A mí me dijeron, bastos, tienes que ir ahí a hablar de eso de la pobreza. Pues vamos a hablar de la pobreza. Del concepto de pobreza y de la forma de salir de ella, intento dar algunas breves pinceladas. Primero, ¿qué es la pobreza? La pobreza y la riqueza son fenómenos relativos, no son absolutos, en casi ninguna medida. Normalmente hablamos de pobres o ricos en relación unos a otros. No hay una medida estándar de pobreza o riqueza, de efecto, es siempre cambiante. Y depende si nos ponemos en relación unos con otros. En cierta medida, por ejemplo, acabar con la pobreza es una misión imposible, porque siempre va a haber en este aula, hay el más pobre de este aula y hay el más rico de este aula, aunque sea por un céntimo, igual que hay el más alto de este aula y el más bajo de este aula, igual que hay el más gordo de este aula y el más flaco de este aula. Es inevitable que haya el más pobre de este grupo y el más rico de este grupo. En ese aspecto, forma parte de la desigualdad humana y no tiene nada de malo. Y, de hecho, la riqueza o la pobreza, cuando la medimos, es algo relativa. Cuando, por ejemplo, vemos una tribu que descubren en la Amazonia o una tribu primitiva en algún sitio, nunca se nos ocurre decir que es pobre, a pesar de que carezca de medios materiales, simplemente porque no está en relación con otros grupos y, por tanto, no podemos decir si es rico o pobre. Si decimos que son sus condiciones de vida así, viven así. ¿Es pobre esa tribu? ¿Es pobre ese grupo? ¿En cuánto lo incorporamos a una sociedad mayor y no empezamos a comparar con otros grupos? Antes no podríamos decir que es pobre. Podríamos decir que hay algunos elementos de pobreza o riqueza absolutas, pero siempre también en términos relativos. Es decir, si una tribu o un grupo se muere de hambre, pues decimos que es el clima, es las malas condiciones ambientales, ese tipo de cosas. Pero nunca hablamos tampoco de pobreza. Hablamos de pobreza, repito, cuando la incorporamos a un grupo mayor y empezamos a ver que unos mueren de hambre, otros no mueren de hambre. Unos tienen muchos bienes, otros tienen muchos bienes. Pero, por definición, la pobreza y la riqueza nunca se van a acabar. La pobreza como tal siempre va a haber un colectivo más pobre que otro. Incluso si Liechtenstein se independizara, que es el país más rico de la Tierra, pues habría los más pobres de Liechtenstein y los más ricos de Liechtenstein. Eso es imposible. A lo mejor habría diferencias de tres o cuatro o cinco veces entre unos y otros. Pero no quiere decir que el más rico de Liechtenstein sea muy rico ni que el más pobre de Liechtenstein sea pobre. Igual que el más pobre de este aula no tiene por qué ser pobre ni el más rico de esta clase tiene por qué ser pobre. Entonces, eso hay que matizarlo. Es decir, es algo que nunca se va a poder acabar el hecho de que haya personas más o menos pobres porque siempre va a haber unas personas por pura necesidad física o vital que van a llegar antes a determinados bienes que a otros. Entonces, decimos, ahora en España tenemos la vacuna del Ébola y en otros países no, somos ricos. Somos ricos porque alguien tiene que ser el primero, por el motivo que sea, en disfrutar de unos bienes por pura necesidad física. La capacidad de producción de un bien es limitada. Por ejemplo, la vacuna. Se producen cinco o seis ahora en el mundo. Bueno, siempre habrá cinco o seis afortunados que disfruten de ese bien y otros que se retrasen. Con el tiempo, esa vacuna se generalizará y no podamos decir que hay ricos y pobres. Pero entonces habrá una solución nueva a un nuevo problema. Eso pasa con todos los bienes. Por pura necesidad de producción, no pueden difundirse a todos al mismo tiempo. Y eso siempre va a establecer desigualdades. Entonces, primero quisiera hacer esto. Las sociedades ricas y sociedades pobres no son sociedades ricas o pobres. Son sociedades de gente rica o de individuos ricos. En las que hay muchos individuos ricos. Y las sociedades pobres son las sociedades en las que hay muchos individuos pobres. Pero dentro de las sociedades ricas hay personas que son más pobres o que viven pobremente. Y en las sociedades pobres hay gente que vive de forma rica. Esto también hay que matizarlo. Entonces, lo que quiero yo aquí explicar, haciendo estas albedades previas, es la idea de cómo salir de la pobreza, que es algo que, digamos, de forma común todos entendemos. Que todo el mundo puede acceder a determinados bienes básicos, determinados bienes de consumo, alimentos, seguridad, pues sanidad, vivienda, etcétera, ropa, etcétera. Cómo poder hacer que una sociedad o un grupo de personas o la mayor parte de la población mundial o toda la población mundial tenga acceso a estos bienes. Yo odio la pobreza. Odio a los pobres. No quiero que quede ninguno. No quiero que quede ninguno. Es una cosa que no me gusta. No quiero que quede ninguno. Y amo a la riqueza. Amo a los ricos. Quiero que todos lo sean. No sé si me explico. En mayor o menor medida. No tengo una cultura de defender la pobreza por la pobreza. Me gusta que la pobreza sea abolida de la faz de la tierra. Que no quede ninguna en ella. Y por ese motivo, porque quiero que los pobres dejen de serlo, es porque adopto otras ideas. Porque adopto sus idearios y porque defiendo otros idearios. No por defender a los ricos, sino porque los pobres dejen de ser pobres. Todo lo que pretendo yo hoy apuntar es algunas ideas para salir de la pobreza. Primero, la pobreza o la riqueza son cuestión de cultura. Son cuestión de valores. Son cuestión de actitudes. Básicamente, cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia. O sea, la pobreza en el sentido absoluto. De carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres. Obviamente no es culpa de los pobres. Pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico. Sino que son determinadas ideas, valores, conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos. Pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza, y es culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres la causa de su pobreza. La pobreza básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura. Y la riqueza es una cuestión de cultura. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente en un punto. En el tiempo. En la visión del tiempo. En la visión de la preferencia temporal. En la visión en cómo afrontamos eventos futuros. En la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras. En la medida en que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso. En la cuestión del tiempo. De la visión de... Si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, concepto que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir... Vamos de parranda. Vamos a pasarlo bien. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Como decían los antiguos. Carpe diem. Como está de moda ante la juventud moderna de ahora decir. Pues no. No. Sociedades que saben de pobres son aquellas que saben sacrificarse. Son duras, son correosas, saben sacrificar el consumo presente. Saben vivir con poco a día de hoy para tener más el día de mañana. Es una cuestión de tiempo. Y eso solo algunos sociólogos lo estudiaron. Banfield, por ejemplo, en un trabajo célebre. Oscar Luis, un antropólogo, en otro trabajo célebre. Explicando por qué unas personas son ricas y otras son pobres. Porque la idea de la pobreza y la riqueza es una idea muy estudiada. La idea del desarrollo económico, de cómo se puede crecer, es una idea muy estudiada. Por todos los llamados economistas de desarrollo. De todos los lados. Jeffrey Sachs, por ejemplo, la izquierda. Paul Collier. Suda Senoy. Por ejemplo, el gran, gran, gran Peter Temas Bauer. Todos nosotros intentan explicar y llegan a conclusiones de este estilo. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de cómo las personas de cultura de la pobreza ven el tiempo. Y si las personas de cultura de la pobreza intentan satisfacer en buena medida los placeres a corto plazo. No tienen ninguna idea de diferir. Es placer. En cambio, las personas de cultura de riqueza piensan a largo plazo. Pero ahorran e intentan diferir en el tiempo su placer. Esto lleva a una serie de actitudes positivas que después conducen a la riqueza. Pero es una visión de tiempo. Una persona rica temporalmente va a pensar a medio y a largo plazo. No solo a corto plazo. En cambio, la persona de cultura de la pobreza va a intentar satisfacer a corto plazo sus necesidades. Es el ejemplo que siempre ponen los psicólogos o antropólogos. Entre el niño que le dan un caramelo hoy y el niño que le dan dos caramelos dentro de una semana. El que es capaz de sacrificarse y recibir dos caramelos dentro de una semana es el que sistemáticamente es menos pobre que el otro. Aquel que quiere el sacrificio, que no quiere sacrificarse, que quiere el consumo a medio plazo, que quiere disfrutar de la vida, sistemáticamente conduce, no sistemáticamente, pero muy probablemente conduce a una cultura de pobreza. Es una idea que para mí es central. Es una idea de educar en el tiempo, educar en los valores del tiempo y sobre todo no atacar a los valores del tiempo como culturalmente se le hace, la que puede llevar a una sociedad pobre o a una sociedad rica. Y el tiempo, la cultura del tiempo, está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades, incluso a veces con su colaboración. Vamos, vamos a pasarlo bien, fiesta, ¿qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? ¿Somos jóvenes? Pues no. No, precisamente ahora. Es cuando su ahorro vale más. Su ahorro a interés compuesto es cuando más vale ahora. Pero se ahorra cuando no hay que vivir, para vivir bien de mayores, para poder ser, llevar una vida plena en el resto de su vida. Es bueno que ahorren, que acumulen, que lleven una vida sana. Entonces, ¿qué tres valores, aparte del tiempo, son para mí centrales o que derivan del tiempo? Sacar una sociedad de pobre o hacer una sociedad próspera o sacar una sociedad de la pobreza. Siempre y cuando se quiera, la pobreza y la riqueza también son una cosa que deberían poder ser voluntaria. Pero cuidado, solo se puede ser pobre voluntariamente en sociedades ricas, porque están las necesidades más o menos cubiertas y siempre hay como un colchón de seguridad. Digamos, una vida de pobreza, de retiro, de abandono, vivir en un monasterio, vivir en una comuna o así. Se puede hacer normalmente más fácilmente en una sociedad avanzada o rica o próspera que en una sociedad pobre, como casi todos los bienes. ¿Qué tres elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Ahorro sí, ahorro sí, vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo.